Música Hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos al canal un día más Pues nada, yo estoy super feliz porque os traigo un vídeo con el... Me acaba de llegar la cajita de maquillaje, la he abierto pero no he mirado ni como es ni nada Recién llegadito, el nuevo calendario de adviento 2019 de Elshel Sabéis que yo no soy muy de calendarios de adviento Pero estos económicos como el que os enseñé de V7, el de Essence Y sabéis que son marcas que me gustan bastante en cuanto calidad-precio Entonces me he decidido a enseñaros el calendario de adviento nuevo de Essence Yo lo he cogido en Maquillalia, no sé cómo andará, si estará agotado Lleva pocos días puesto, supongo que aún quedarán si queréis echar un vistazo en Maquillalia por si os gusta No sé muy bien lo que lleva adentro pero me ha parecido un vídeo interesante de enseñaros El precio, tengo aquí la factura, va a salir por aquí abajo Y es esta cosa tan bonita de aquí O sea que vamos a abrirlo, vamos a enseñaroslo y vamos a ver todo lo que trae Me parece que son, por lo que sé, 24 productitos de Essence O sea que, y pesa, y pesa Este tiene más contundencia que el de V7 O sea que vamos con el vídeo y dentro vídeo Antes de empezar, como siempre, ya es un clásico en el canal, os digo el labial por si acaso os gusta o lo que sea Es un tono raro pero me gusta mucho para otoño-invierno Es un tonillo raro como os digo pero me gusta para otoño-invierno Es el 95 Visionary, 95 Visionary de los Matein Que creo que ahora lo tenéis también en Maquillalia de una colección especial Que es el mismo pero cambia el packaging o algo así No sé, está muy bien de una colección En fin, lo tengo aquí embolsadito Tengo unas ganas de meterle manos a ver que productitos trae Voy a abrirlo Y voy a intentar llevar un orden Las nenas están ahí jugando Con sus juguetes, están metiendo los juguetes en la caja esta de Maquillalia Y ahí entretenidas Pero sabéis que en cualquier momento vendrán para acá Porque me iba a esperar que venga Roberto a mediodía Pero la ansia viva me ha podido Y tengo que abrir estos cajoncitos pero ya Primer productito de aquí El número 1 ¿Dónde está el número? Si lo he sacado y lo he leído aquí El número 1 Vamos a ver O sea, es una talla original Una talla original de esta máscara de pestañas I Love Stream Volume Voy a intentar poneros en la portada una fotito con todo lo que tiene dentro Fijaros que bubillón más interesante Tengo máscaras abiertas pero me ha parecido una máscara bastante buena Vamos a ver que tal Ya os digo que en un vídeo os voy a enseñar En lo que trae el calendario y en un vídeo probaremos cositas también En un vídeo que os grabe de algún look o algo El número 1 ya lo tenemos Vamos con el 2 y lo encuentro Aquí está Esto que parece en quesos del caserío Qué grande es, ¿verdad? Parecen los productos grandecitos Yo me los imaginaba así más chiquitines como el V7 Claro, el V7 es que eran 12 euros lo que costaba Este vale un poquito más por los productos más contundentes Entonces vamos a ver que traes Un esmalte monísimo de glitter doradito Me ha encantado, madre mía, el calendario de ese No me lo esperaba No sabía qué hacer porque digo Ay, casi 30 euros o casi 30, no lo sé Pero si trae tantas cosas Hasta me puedo guardar cosillas que diga Esto no lo voy a usar o lo que sea Para hacerle regalo a alguna amiga o algo en navidades No lo sé, no lo sé El número 3 iré viendo a ver lo que trae Y luego aquí trae unos mensajitos también Que están en inglés Say picture my kit Yo no entiendo mucho Una lima de uñas monísima Para el bolso de glitter rosa Madre mía, la lima qué mona es Este es el número 3 El free No sigo nadie lo digo Esto me está gustando el calendario No me lo esperaba tan chulo Tenía pintaza Pero no pensaba que era para tanto la cosa El número 4 Your fail is my favorite thing to look at Joder 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 Un lápiz Tamaño normal Marrón precioso Que es el Teddy Que es súper famoso De Essence Que se parece a uno Velvet Teddy Me parece que También que creo que se llama parecido Teddy Que es marrón Dorado Fijaros Es un lápiz marrón dorado Muy bonito para los ojos Ya llevamos 4 productitos Ya están aquí Ahora me van a querer coger todo Me van a querer coger todo ¿Por cuál me queda? Por el 4 Ahora voy por el 5 Uy lo que ha hecho mi hija cuando ha visto esto El 5 Ya tiene en manos de juguetes y de juguetes y de cosas My light my light Me parece que skylight es iluminador Vaya mujerón ¿Qué quieres? ¿Dónde está Pepa? Oh si es un iluminador Oh si es un iluminador Por eso pone tu iluminador es my light En mi vida Es de colección A Prat y The Magic Mmm que bonito es Fijaros es un iluminador cocido Monísimo de la muerte Ay que contenta estoy No pensaba que iba a ser El calendario Que no vas a subir Que no Que no Cuando acabe la mamá Perdonarme Es que es lo que hay Es lo que hay Con las nenas Hija te ha dicho la mamá Que te lo va a dejar Cuando acabe el vídeo ¿Vale? No No eso no le gusta Claro ¿Cómo le va a gustar eso Teniendo aquí esto? Es que es de tontos ¿Verdad? El número 7 Pesa bastante Pesa bastante God night Este va de uñas Good night Este va de uñas El 7 Ya me estás de pistas Me estás despistando Mujerón Me estás despistando Y no sé lo que hago Un esmalte rojo Monísimo Yo no me he pintado las uñas Y encima está decorado En plan navidosístico Guardar el número 7 Abre Toma Voy a guardar el número 7 Tardo un poquito más Porque la estoy metiendo en el sitio Y voy a por el número 8 Estoy con los que son así como Quesitos Que gracia La verdad que se la ocurra este año Ahora me ha cogido un montón De collares de perlas De ahí de una caja Y está liando la parda Pero bueno Si se entretiene con los collares Como son de plástico La estoy mirando yo aquí El número 8 Que me pone Este va de labios When done Put red Lipstick Un lipstick rojo Por lo que veo Diréis Estrella tu inglés Es mortal Es perjudicial Para salud Si yo ya lo sé Believe in your power Of lip Ay que bonito Es el labial Ay me ha salido O la punta toca O es que lo he fastidiado yo No lo sé Pero No es un labial rojo Pero es De brillito No me acaba de Si no estuviera la punta toca Ahora que no me lo proban los labios Se lo regalaría a una amiga Porque Bueno no está mal Tener un labial rojo Así de De brillito No está mal Ya os digo Que voy a intentar Hacer una fotito Para la portada Del vídeo Con el calendario Lo que lleva dentro Para que os hagáis una idea Y así Luego pues me digáis A ver si encuentras El 9 estrellas Que como hay largos Cositas aquí largas Y cositas Este nos dice I love your shape Of you I love the shape Of you Este no se lo que es Pero no pesa nada Este no pesa nada y menos Ah Otro lápiz Soft contouring Es para los labios Este es para los labios Es un color Que me va a ir súper bien Con algunos labiales Fijaros Es el color Muy parecido Muy 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 parecido Al labial que llevo yo Por si algún día Tengo tiempo Y me da por perfilármelos antes Que casi nunca Me los perfilo Por la falta de tiempo No por nada Porque ya sabéis Que me acechan Mis cuerpos Mujeronísticos El número 10 Otro que 7 De estos El caserío May Uy las brochas May someone Happy today Number 10 No pesa tampoco No hay menos A ver que traes Esto que es Son como unas tarjetitas De estrellas Munísimas Ya las abrirá A ver que tal son No me paro más Porque son tarjetitas Con mensajes Pone Christmas Load Y son de navidad Yo creo que son Para colgarlas En el árbol Pues llevan un agujerito Para poner una cuerda Vamos con el 11 Este pesa Este pesa Este me gusta Dream Dream Believe Achieve Beautiful Niles Otras Niles Si yo no me pinto Las Niles Es Ahora Igual algún día Me vuelve a dar Pero de momento Es que Ay que bonito Este glitter Negro Y plateado Que bonito es También decorado De navidad Ya van tres esmaltes Porfa Please No queremos más esmaltes In my life Porque ahora mismo No me las estoy pintando Pero bueno El número 12 Uy Aunque da aquí chicha Para sacar Este no pesa Never stop believing Ay es que Se podía abrir La cajita normal No que tenga su lapita Porque así Tardamos más Pero bueno Este no pesa Este es Ay una pulserita Monísima Monísima Que yo no me puedo poner nada Porque me estiran ellas De todo Me pongo collares Me pongo pulseras Me estiran Believe Es una pulserita Con mensaje Con un cordoncito Marroncito Believe Ismachi Monísimo también Es que me gusta Topa Que voy a decir que no Los embates No me hacen tanta ilusión Porque Madre mía Porque no me las estoy pintando El número 13 A ver si lo encuentras Que grande es el número 13 Podría haber alguna base O algo de maquillaje I might For contact Before might A contact Parece que sea de ojos Como se abre A ver Si Este es un Pues me viene genial Porque se me está acabando Ejebrow No se si es para los ojos O para las cejas Es para los ojos Pero está muy duro No se si bien del frío O de que Y trae un pincelillo Ahí de estos Para las cejas O separar las pestañas Bastante bien Son más grandes Porque claro El lápiz es más larguito Entonces lo ponen En un cacharrete más A ver si lo puedo meter Me queda por el 13 Vamos a buscar el 14 No lo veo El 14 Es otro largo Pero este pesa más Ja 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 Tie your car in your look Your car A ver Este es un tubito Y es una crema Navidosística De manos Ahí la veis Que huele de fábula Una cremita de manos Para llevar en el bolso O tenerla así A mano Que yo Tampoco es que me echen Mucha crema Las manos Debería Debería Porque frego sin guantes Pero El número 15 Otro de estos larguitos Es Y en este nos dice Relax baby Relájate baby Eso quisiera yo Eso quisiera yo Ah Es una bomba de ducha De ducha No de baño Una bomba de baño Rosita Que Vamos a poner El número 16 Este Do you want your soul size Madre mía Vamos a ver Que trae Otro esmalte La verdad Que son muy bonitos Todos los colores De los esmaltes Pero Ya eran cuatro Maltes Pero ya no se pintaron Las uñas Bueno No pasa nada Vamos con el 17 Que también es De los de largos De los De formato De este largo 17 Mayor Mayor De que ser algo De make up Pero no que sea nada Esto que es Ah papelitos Que ahora no lo se encontraba Mira De quitar los brillos Del rostro Un paquetito De papelito Pues genial, me viene genial Genial, genial, genial De la marca Essence Claro, como que estamos haciendo Abriendo el calendario de Essence Pues de que marca va a ser Voy a por la 18 si la veo La 18 es otro quesito del caserío Este es algo de besos porque pone Come on kiss darling Darling, oh my darling Vamos a ver darling Parece un balsamito con color Buenísimo también También Vamos a ver Si os lo enseña estrella Estrellística Un balsamito con color De estos cambiantes Como el de la colección de Pacman Este es el negro Y supongo que con el calorcito Coge Huele a chupa chus Coge el tornito rosadito del labio Según el pH corporal O la calor corporal que tengas Por coger a un color o otro ¿Cuál acabo de abrir? Ya he perdido la cuenta Ya he perdido la cuenta El 18 Vamos a por el 19 Que también es de los largos A ver La verdad que hace ilusión Abrir esto, eh Me está gustando Twinkie, 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 Little Star Look beautiful You are A ver, vamos a ver ¿Qué escondes aquí? Otra paquetico de estos raros Your is magic Esto creo que es un espejito, eh Lo voy a abrir porque no lo tengo Bueno, sí, es un espejito Un espejito Para el bolso Pues muy bien Un espejito para el bolso Luego el número 20 Es otro quesito Pero no aburriros Pero bueno Yo luego os haré ilusión Como a mí verlo Otro esmalte Acabosístico Ay, este es un color Como el que tengo de Mercadona Que se me está echando a perder Marsala Que hubo una temporada Que se llevaba muchísimo ese color Que se llamaba Marsala Pues este sí que me gusta Este quizás sí, sí, sí Que me gusta Este me gusta más Me gustan todos, ¿sabéis? Pero como ahora no me estoy pintando las uñas Pero me gustan todos Soy muy pesada, eh Con que no me pinto las uñas Ya lo sé Vais a cansarlos de mí 21 Otro quesito Este no pesa en nada Time Happy Chukeder Chuk No sé lo que pone 21 Pegatinas para las uñas Chulísimas Ay, con mensaje Estas son con mensaje Para las uñas Ay, me encanta Me encanta Essence I love you I love you Essence Ya lo sabéis Que yo Essence Me gusta mucho Es la marca con la que empecé a maquillar Me dejó más jovencita 22 Ya me quedan solamente Dos por destapar El 22, el 23 y el 24 O sea, tres 22 Este es otra vez Niles Jolín Si os gustan los pintagüñas Yo os lo recomiendo, eh Porque pintagüñas vienen a casco porro Este es un color Granate intenso, intenso Granate intenso También con mensaje navidoso Navidosístico Bueno, vamos a ver ¿Qué más falta aquí? 22 23 ¿Qué son estos dos cajoncitos? Los que me faltan Este y este Este y este 23 No pesa na No pesa na More glitter Al was an option Este es de glitter Parece ser Si, son De esto para las uñas Y tatuajes En plan Rose gold Color rose gold No está mal Tener tiempo Lo que hace falta Y pararse Y ganas Para hacerse Todas estas cosas Lo que mola Es que tiene aquí Como una sola pita Para estirar de los Cajoncitos Este pesa My age Este va de age I take my age Of you A ver si es una paletita A poder ser Pues sí Tenido suerte Lo ha acertado por el peso Digo Es una paletita Es una paletita Genial Fijaros Paletita Paletosística Que tonos más bonitos You are look beautiful today Y ahí tiene un mensajito El plastiquito Tonos neutros Muy ponibles Y muy monas Muy muy monas Esta paletita Ya haremos un look Ya que viene ahí Con Me pondré Para que veáis Como queda el bálsamo Intentaré usar El iluminador Y haremos un look Con las cositas estas Nuevas Y nada Ya lo tenemos todo Ya no pesa nada El calendario O sea que ya no tiene nada Ahí lo veis O sea que Nada Espero que os haya servido el vídeo Que os haya gustado Conocer el calendario De Adviento de Eses Ay el calendario De Adviento de Eses Que chulada Que chulería Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Quitando de que trae Del orden de 3 4 5 Y 6 esmaltes 6 esmaltes Os podéis hacer una colección De esmaltes Perfectamente Con lo que trae el calendario Pero bueno Que no son feos los colores Y están chulos Pero bueno Que yo ahora no me estoy pintando las uñas Vuelvo a repetir En fin Un besote Ponerme cosa parecida El calendario Yo creo que este ha valido Un poquito más la pena Que el de V7 Aunque el de V7 Tampoco estuvo mal Un besote Chao 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 ¡Gracias!